Bueno, vamos a probar unos tres samples hechos de la canción Que seas feliz en la versión de Ruskaya, en el Kontakt Luego tenemos este drum El FISA Estos samples están hechos en la versión del Kontakt 5.6.6 ¿Por qué lo hago en estas versiones? Y es un consejo para todos los musicales hacerlo en esas versiones En primer lugar tiene todo lo que tú quieras Puedes agregar todos los efectos que quieras Puedes combinarle, no hay ninguna diferencia con Bueno, las otras versiones obviamente tienen otras funciones Valga la redundancia de las otras versiones Pero si tú realizas en esta versión 5.6.6 Nunca va a haber incompatibilidad con la mayoría de Kontakt Porque ustedes saben que si estuviera hecho para el Kontakt 7 Ya no puedes abrir en una versión anterior Pero este que está hecho para el Kontakt 5.6.6 Puedes abrirlo en cualquier versión superior O sea, puedes abrir en Kontakt 6.1, 6.0, 7.5 Como si nada Saludos y que tengan un buen día ¡Gracias! ¡Gracias!